Qué bueno que están ahí con nosotros. Nuevamente un avance informativo. Esther López les acompaña. La Junta Central Electoral dijo que rechazó la solicitud del Partido de la Liberación Dominicana de celebrar una audiencia pública con las agrupaciones políticas para conocer el orden numérico en las boletas electorales y sobre la distribución económica que reciben del Estado. En ese sentido, el organismo de elecciones reiteró su decisión de que los 27 partidos y los seis movimientos políticos reconocidos depositen por escrito sus opiniones al respecto según un documento de prensa colgado en su página electrónica. Continúe disfrutando de todo el contenido de Canal 4 RD. Somos la televisión de todos.